Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Por allá en los escenarios Música Tócame Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Música Aún creo en el amor Música Música Ahora estoy Música 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 Gracias, Dios. Después que en cuerpo y alma he entregado a ti No dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces, ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante, puedes irte, tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Mentiroso Sé que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así de tus quebrantos Y entonces no podré hacer yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error No vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podré hacer yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te inflore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Te recordaré Mírame Dime que aunque te pida te llore Te ruegue y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Que aunque llore Que aunque llore, te pida y te inflore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé Mírame Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Ay Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú puedas aportar Pedacito Mírame Mírame Que me vas a dar si vuelvo Mírame Mírame Que merezca el sacrificio Mírame Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras, yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, últimamente que me puedas dar Si no tienes nada, pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores, con alguno queda mal Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar Pongan atención mi gente, les tengo una petición Parecerá diferente al escucharlo en mi voz Les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón También las mujeres mueren y yo quiero celebración Quiero una última parranda por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte que por sus hijos luchó Recuerden muy bien que en vida a su madre no se rajó Con la frente muy en alto, despídanla con honor Quiero mi grupo norteño y que sea con tololoche Échense un trago por mí y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes, ustedes nomás colecten regalías Y mis muchachos del grupo desatado, que sigan la fumadera A todas mis enemigas que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla, pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida, no pudieron alcanzarme Amor estuve a montones, sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron se los van a saborear Pero el amor de mi vida es el que más va a llorar A mi familia querida, mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida volveremos a juntarnos Para reír y gozar de lo mucho que triunfamos Y no me extrañen mis jefes, que su hija la rebelde Por siempre vivirá Ya me voy a otro concierto, voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente, por allá con su papá Saúl, Viera y Selena, también me recibirán Que en mi lindo playa larga, haya una última parranda Que me canten mis hermanos, mi madre flores reparta Mi padre fotografías, y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza, que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas, aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran cuando se muere una dama Esta canción es dedicada en memoria de Yolanda Fleaki Romero y Alvina González Fanáticas que me escucharon en vida y también en su muerte Que en paz descansen Amiga, si lo ves dile que tú me has visto Lloro, llorar noche tras noche perdida en abismos Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser En mis noches en mis noches en mis noches Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves 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 Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio, y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio, y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Ay, esa no, esa no porque me veo Cuando me acuerdo de ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Preferiría no existir para ya no sentir nada Cuando me acuerdo de ti Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme si es posible Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo de ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Me acuerdo de ti Ay, 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 ay Y me estás sufriendo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo de ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Hello Oyes, solo te hablo para decirte Que mi amor ya pidió mi mano Y se casará conmigo Porque tú siempre fuiste la otra ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta Querida socia Querida socia Lo querramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Querida socia Tú eres la noviecita La recatadita Yo la amante sin nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque el vida contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo Se la quito Y me cae Que no me aguito Música Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo Se la quito Música Empezamos entonces, ¿no? Música Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré Con mis amigos Música Y como les guste el chupe Me los echaré a toditos Música Música Esta noche me echó a Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también Él va pa' adentro Música No, no Luego no le gustan los presidentes No me como Música Y aunque me digan chupitos Uno de estas Pero en mi aviento Tráiganme los a todos Mijos Todos mis chupers Amigos No, pues que pedo Que José Cuervo El presidente Écheme y no le buscan El norián Está mi niño Música Música Si se descuidaba un julio Me lo echó con limoncito Y al que se crea jimador Le doy un reempujoncito Música Y andando bien entrada Bailaré de cartoncito Música 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 Sango lo tiene mi amor Sale Cazaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Ya después de algunos ausas Se me olvidará tu nombre Música Música Y con una bailadita Pueda la ropa Música 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 Borracha y encuerada Mijos Música Que bonita vida A los amigos Le sigo con el de orritos Y al compa de la herradura Que me dio unos Tiquetitos Ya son tres generaciones que viven de borrachitos Ya con esta me despido de mis muy chuper amigos Ya me di una atarantada, ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿para qué vuelvo contigo? No, pues pa' que te quiero, tengo mis chuper amigos, wey Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas Ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Música Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas Ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y mucho Y mucho Música A que no le cuentas Cuando estás callado Es porque me piensas A que no le cuentas Que te pones triste Cuando a mi me dejas A que no le cuentas Que si llegas tarde Vienes a dejarme A que no le dices Que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas De una vez por todas Lo que estás viviendo Música Dile que eres mío Dile que eres mío Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Música Que ya no soportas Tener que dejarme Música Porque soy tu amante Porque soy tu amante Música A que no le cuentas Que al cerrar la puerta Quieres escaparte A que no le cuentas Que cuando te abrazas Sabes compararme A que no le cuentas Que si llegas tarde Vienes a dejarme A que no le dices Que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas Que una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Música Porque soy tu amante Porque soy tu amante Música A que no le cuentas De una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante Porque soy tu amante Y una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante Música Yo te doy Toda mi vida Y hasta más Quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Pero ve Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios te dé Un castigo Me iré Pues así Pues así lo has Querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo lo que yo En ti creí Es lo mejor Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Quiero evitar Que Dios te dé Un castigo Me iré Pues así Lo has Querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo te ríes Cómo juegas Tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo lo que yo En ti Creí Es lo mejor Ve y vuela libre Que si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer 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 Muchas personas preguntan ¿A quién quiero? ¿A quién pertenece mi corazón? ¿Con quién ando? ¿Con quién estoy? ¿Otras personas opinan ¿Con quién debo andar? ¿Si tiene que tener mucho? ¿Si tiene que tener poco? Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó ¡Ay! 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 ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra con este cariño ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen y de dónde viene si es rico o si es pobre? Si por primera vez en mi vida soy feliz si por primera vez en mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados Si a mí no me interesan contratos ni firmas ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado el amor soñado que importa lo nuestro Si por primera vez en mi vida soy feliz No me pregunten por él Y es más, ¿qué les importa? Te lo dije Me tenías tan olvidada, me tenías tan arrumbada, era poco para ti Te lo dije Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Y de veras Tú te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Sobre aviso Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y va por ti Se las voy a dar a mi Se las voy a dar a mi Se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Que las quiera de a de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera Me conste Que son dadas Chiquito ¿Querías socio, mijo? Pues no que tú y que tú Y de veras Ya te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y va por ti Se las voy a dar a mi Se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Que las quiera de a de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar A otro Las caricias, hombre Las caricias, hombre Te escucho Te escucho comentar por ahí Que no eres para mí Merezco algo mejor Que que me puedes ofrecer Que que me puedes ofrecer Que que me puedes dar Que estoy pensando yo Escucho murmurar por ahí Que que busco de ti Que esto es un error En que me puedes resolver Que que me puedes dar ¿Cuál es mi explicación? En que me puedes resolver Es sencillo lo que anhelo Sabanas mojadas Eso me puedes dar Puedes ofrecerme el tiempo De tus madrugadas Mi cuerpo cansar Y que el sello de tus besos Se queden marcados Eso me puedes dar En vez de oros y riquezas Yo quiero amanecer Con tu camisa puesta Sabes Que comentan que no tienes nada Que es muy poco lo que tú puedes darme Pero es que es tan sencillo lo que yo quiero Es ese amor Tu cariño Y tu tiempo No es ni el dinero Ni las cosas materiales Escucho murmurar por ahí Que que busco de ti Que esto es un error En que me puedes resolver Que que me puedes dar ¿Cuál es mi explicación? ¿Cuál es mi explicación? Es sencillo lo que anhelo Sabanas mojadas Eso me puedes dar Eso me puedes dar Puedes ofrecerme el tiempo De tus madrugadas Mi cuerpo cansar Y que el sello de tus besos Se queden marcados Eso me puedes dar En vez de oros y riquezas En vez de oros y riquezas Yo quiero amanecer Con tu camisa puesta Te he pensado ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento Pero es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando, de contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Y que me amarás Y que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Sé que soy muy atrevida Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando No lo esperaba Todo cambió con su dulce mirada Lo que sentí cuando lo vi No puedo expresarlo en palabras Pero el destiempo marcó nuestras vidas Pues alguien más Pues alguien más ya comparte sus días Y aunque sin él no sé vivir No quiero un amor escondida Dame paciencia para esperar Dame esperanzas para luchar Dios dame fuerza y alguna señal El es aquel con quien tanto soñaba El es el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada El es aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Apareció y me perdí entre sus brazos Le entregué el corazón en sus manos Lo que sentí cuando lo vi Es algo que no sé explicarlo Pero el destiempo marcó nuestras vidas Pues alguien más ya comparte sus días Y aunque sin él no sé vivir No quiero un amor escondida Dame paciencia para esperar Dame esperanzas para luchar Dios dame fuerza y alguna señal El es aquel con quien tanto soñaba El es el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada El es aquel con quien tanto soñaba El es el viento bajo mis alas Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Más que sus besos y su mirada Más por interés Que has engañado a más de tres Que tu amor tiene dos caras Y nunca enseña la del revés Mi amor, dicen por ahí Que es muy fácil caer en tu red Que eres hábil para convencer Que eres buen amante y mal amigo Que mientras te aguantes Seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Con rabia con puños y gritos Cierro mi casa quien te ofende Te prefiero a ti Pablo inocente Y a pesar de todo A pronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Pablo inocente Amor Dicen que eres pura falsedad Que tarde o temprano Veré la realidad Dicen que en ti no hay amor Que el interés es tu prioridad Pero a pesar de todo A mi no me convencerán Porque así te quiero yo Y así te quiero amar Mi amor Dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Con rabia con puños y gritos Cierro mi casa quien te ofende Te prefiero a ti Pablo inocente Y a pesar de todo A pronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Pablo inocente Y a pesar de todo Te prefiero a ti Te quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente Culpable o inocente Tú ¡ uh uh undoubtedly! Yo no he ganado color Marronas, ni concursos de belleza, sin tener joyas muy finas, soy una dama divina No soy bombón suculento, no presumo de buen cuerpo, si te echas unos tequilas, soy una dama divina No me parezco a Shakira, no tengo nada de la ninet, no tengo nada de Beyoncé, tampoco de la bella Maribel No tengo aires de la doña, y con talía nada que ver No tengo boobies de tetaní, ni las pompas de la J. López No soy bombón suculento, no presumo de buen cuerpo, si te echas unos tequilas, soy una dama divina Tómele mijo, entre más tomas, más buena me pongo No me parezco a Lorena, no tengo nada de Sofía No tengo nada de Daisy Fuentes, ni el cuerpo de la niuca No tengo aires de la Salma, con la Machado nada que ver No tengo fama de la Trevi, y estrella porno no quiero ser No he ganado coronas, ni concursos de belleza, sin tener joyas muy finas, soy una dama divina No soy bombón suculento, no presumo de buen cuerpo Si te echas unos tequilas, soy una dama divina Tú tómale mijo Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas, ni le buscas, ni le calas? ¿Por qué no empacas, quizás quien dice si te quiera más que yo, quizás te haga más feliz en el amor, haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no empacas, por qué no empacas, si te resculda de una vez te felicito, en verdad deseo que te vaya bonito, si no es así nomás no pienses en volver Ya saben hijo, búsquenle chiquitito No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele mijo Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros Y no llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero Que alboroto traen conmigo Como les está calando En el negocio de grandes La señora está rifando Ay me traen de boca en boca Quieren Quieren quitarme Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risa Síganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las tetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No sé de quién serán jefas Si nadie les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitaran del medio Eso yo sí se lo apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen peste al gas Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las tetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Busquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Que grandotes Que grandotes Que pena me das Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Que sorpresas nos brinde el destino Tu te fuiste a encontrar Tu te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisa Estas sonrisas por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tu vives tan triste Y yo tan feliz Que raro te ves Perdieron el brillo en tus ojos Quedó en el ayer El hombre seguro de sí Sintiéndote un rey El mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Que sorpresas nos brinde el destino Tu te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisa Estas sonrisas por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tu vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tu vives tan triste Y yo tan feliz No soy la misma de ti Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y vas, darte, ya no te pueda recordar De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar No te pueda recordar No te puedo recordar Tienes que hablar de mujer, hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues saber quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues saber quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable si me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable si me dicen mis ex amores Inolvidable si me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y esta es pa' que no se te olvide Pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable si me dicen mis ex amores Inolvidable si me dicen mis ex amores Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable si me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta me cae Unforgettable baby Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te va Cuentas En que quisiera Mejor rajarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Por tu cuenta Las palabras Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde Tú te andas? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Pero al ser mías Pero al ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la mujer Eres la mujer De un pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios 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 Dime fuerza Me estoy muriendo Dios Dime fuerza Me estoy muriendo Por ir Por ir La busca Toda la mujer Toda la mujer Toda la mujer Toda la mujer